Ya que estamos en Estilocracia, pues volvamos a los temas que han sido nuestros temas centrales toda la vida, que es el estilo. Y para usted amigo Estilocrata, para dirigir este mensaje, cheque su armario. Cheque su armario y trate de vestirse como un hombre formal. No se vista tanto como un jovencito quinceañero o como un joven descuidado o como un hombre descuidado. Trate de vestirse de una manera más formal. Procure tener en su armario camisas de todos los colores. Blanca, en primer lugar. Blanca, no una sino varias camisas blancas. Un azul celeste, un azul marino, una negra, porque las camisas negras siempre suelen ser interesantes para ceremonia. Y recuerde que si le va a poner una corbata, la corbata tiene que ser todavía más oscura que la camisa negra. Y finalmente una camisa de cuadritos y otra de rayas, particularmente de rayas verticales. Esas son las camisas que realmente integran un buen armario para un hombre que desea vestirse con estilo. Pero siempre vístase bien. Porque a las chicas no les gustan los hombres que se visten de manera descuidada y menos de manera sucia o de manera que no armonicen los colores ni los estilos de lo que está usando. Vístase bien, cheque su armario. Y si tiene duda, consulte en estilocracia.com. Allá hay varios clips y cápsulas con normas para vestirse como debe de ser y como debe de vestirse un estilo. Este es su canal de Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez. Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez.